¿Qué tal amigos? Yo soy Axel Rodríguez, el saxofón al aire. Y bueno compas, en esta ocasión les hago un tutorial, un video que me han estado pidiendo aquí, pues en mis redes sociales y uno que otro aquí abajo en los comentarios. Esta canción es nada más y nada menos una canción, una cumbia que está sanando muy fuerte ahí en TikTok, que se llama El Colesterol. Esta canción creo, yo la he escuchado con Fito Olivares, creo que la original, no lo sé, pero yo la he escuchado con ellos. De hecho yo tiempo atrás la tocaba como la versión de Fito Olivares, pero pues en esta ocasión les traigo la de Los Vendabales, que es muy similar a la música. La diferencia es de que el ritmo va más lento, ¿por qué? Porque es un género que se llama Pasito Satebo o Satebo, no estoy seguro. Pero eso significa que va otro tipo de tocado en cumbia en la batería y va más lenta, no va tan guapachosa como las de Fito Olivares. Y la diferencia es de que el sax hace una segunda, de hecho el sax nunca se cae en la canción, el sax siempre está haciendo segunda, segunda la voz. Y yo, bueno, pues eso ya le es muy, pues muy personal del saxonista de Los Vendabales, que pues le mete mucho de su estilo, de lo suyo. ¿Por qué? Porque no nomás está haciendo segunda, como la nota está juega y juega con, obviamente con la segunda, pero está juega y juega con el sax. Entonces pues, yo aquí te traigo nada más las melodías y un pequeño arreglo que lleva el sax para entrar al coro, como quien dice. Y es todo, la melodía se repite al principio, en medio y al final y ya nomás hace una variación para salir. Entonces eso es lo que yo les traigo aquí. La segunda de la voz no se las traigo, ¿por qué? Porque es demasiado, el sax nunca se calla, el sax desde que empieza a cantar hasta que acaba la canción nunca se calla. Entonces eso ya es más como personal, ¿verdad? Como de oído. Obviamente es como hacer segunda, igual si no sabes hacer segunda, es como la voz de que canta primera y una segunda en voz le va haciendo segunda. Es exactamente lo mismo, la primera va cantando en esta cumbia y el sax va haciendo como si fuera una segunda voz, pero no es el sax. Si no sabes mucho el tema de hacer segundas, si quieres que te lo enseñe, déjame aquí en los comentarios o mándame ahí mensaje en mis redes sociales. Y pues con gusto me toma el tiempo de hacer un video y subértelo aquí al canal para explicando un poco eso de las segundas. Pero realmente lo puedo sacar, puedo sacar la segunda de todo este video, pero sería muy largo, ¿por qué? Porque es como estar cantando toda la canción, no sé si me explico, son demasiadas notas. Pero más que nada ya cuando te enseñas a hacer segundas en el sax, más que nada ya sabes, ya no ocupas tanto de notas. Ya casi todo lo traes en el oído, porque yo también cuando hago segundas a la voz, ya casi es donde, ah, escucho que la voz hace esta nota, bueno, yo voy a hacer la segunda y me voy jugando con ella. Es de ir aprendiendo la canción, de cómo va y ir haciendo segunda. Es más que nada, pues como quien dice ahí, colmillo de cada quien y pues estilo propio en este caso del saxofonista de Los Vendavales. Entonces, pues en este tutorial yo les traigo, pues lo más, lo que les repito, la melodía. Repito, nomás les traigo las melodías, este, es la misma, la misma en medio, la misma al principio y la misma al final con una pequeña variante para cerrar y es todo. Así que, pues bueno, esta rola está sonando muy fuerte ahí en TikTok. Por si no lo han oído, pues pueden ir a TikTok, le ponen el conestador y ahí hay muchos bailes para que, este, pues vayas y los veas. Entonces, si te quieres aprender esta rola en el sax, pues quédate porque aquí te lo voy a enseñar. Así que, pues sin más ni menos, vámonos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos eso ha sido todo espero y te haya ayudado y te haya servido repito este tutorial es muy sencillo no lleva casi nada está muy cortito pero pues este lo como quien dice lo más difícil es hacerle segunda a la voz no está difícil pero es mucho mucho mucha segunda toda la canción se la va haciendo segunda y pues eso es lo más complicado pero pues con la práctica te puede ir saliendo y más que nada escuchando la canción escuchando cómo va la cantada más que nada porque el sex va ahí siguiendo un poquito la cantada pero pues bueno ya si la quieres tocar así con la melodía aquí la traigo ya te dije también ya te dije también al principio del vídeo si quieres que suba un vídeo explicando o ayudándote a cómo sacar segundas este ya sea porque bueno pues en mi grupo en el grupo que yo estoy este tocamos primera y segunda pero en saxofón un saxofón hace la primera un saxofón hace la segunda es exactamente lo mismo en la voz no más que acá no es son dos access una voz y un sax entonces la voz que está cantando hace la primera y el saxo haciendo la segunda entonces si quieres que te explique este tema de las primeras y segundas déjame en los comentarios yo con gusto te subo un vídeo y pues bueno sin más ni menos yo soy Axel Rodríguez y nos vemos a la próxima adiós y